Mirá, ya hacía un tiempo que lo veníamos viendo y como nosotros nos dedicamos ya a otro rubro que la gente conoce, dijimos, bueno, vamos a ampliar y vamos a poner algo como para el verano. Entonces, bueno, ahí surgió esto. Heladería, ¿qué nombre tiene el heladería? Continuamos con Dulzuras de Graciela, pero heladería. Bueno, Dulzuras de Graciela ya tiene una marca impuesta en nuestra localidad, así que seguramente este nuevo rubro le va a abrir muchas expectativas a usted. Sí, eso esperamos y es algo como para que nuestros clientes de Dulzuras de Graciela, la confitería, bueno, tengan esta parte de lo dulce del verano. Bueno, ¿cuáles van a ser las propuestas que van a tener en este local comercial de helado? ¿Qué variedades? ¿Qué marcas? Bueno, tenemos todo lo que es de Beneto impulsivo, que es todo lo que es palito bombón, el palito de agua, la barra Beneto y después nosotros vamos a hacer unos postres armados por nosotros con helado, digamos, artesanal y todo lo que es de baldes, helado de baldes, que bueno, ahí en la cartelera están todos los gustos y vamos a ir renovando algunos gustos. ¿Claramente van a ir incorporando algunos otros productos con el correr de, digamos, de los mes? Sí, 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 por supuesto, la idea es amplia y se pueden hacer muchas cosas, así que bueno, estamos viendo, queremos arrancar primero y después en el trayecto se va a ir viendo qué es lo que vamos a ir incorporando. Están todos los vecinos en la inauguración y recién hablaban un poco de cómo ha crecido este barrio comercialmente también. Sí, la verdad que sí, se agrandó mucho el barrio, hay muchas casas, barrios nuevos y bueno, se va agrandando comercialmente, sí, como vos decís. ¿Saben que es un lugar estratégico también por estar en Calle San Martín? Sí, Calle San Martín es un lugar muy estratégico, para la altura que vos estés, está bien, Calle San Martín se vende. ¿Cómo va a estar abierto el local comercial? Bueno, pensamos abrir por la mañana de 10 a 2, más o menos 14 horas y por la tarde de 17 a 2 de la mañana, más o menos. Bueno, eso lo vamos a ir viendo porque por ahí a lo mejor un día de semana a las 2 de la mañana es muy extenso, a lo mejor será antes, pero más o menos es el horario que estábamos manejando. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias y gracias por haber venido. Gracias. 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 Gracias.